Sí, María Jesús, el ministro de salud de Hernán Condori, esto ha sido pues algo sorpresivo, ¿no? En realidad primero llegó la ambulancia, a pesar de que quisimos indagar de quién se trataba, la persona que habría sido afectada por algún tema de salud, las personas que están dentro de la ambulancia nos indicaron de que no podían declarar, luego el vehículo ha ingresado a esta zona de desamparados en el patio, en el Palacio de Gobierno, y el ministro de salud está realizando algunas coordinaciones, aún no se ha dado ninguna información oficial, hubo por unos momentos un helicóptero que sobrevoló bajo, muy cerca a Palacio de Gobierno, hay un vehículo que también se ha movido, ¿no?, de esta zona, asumimos que podría tratarse una persona que está llegando, ¿no?, a este punto para ser trasladada, eso todavía no tenemos la certeza porque no hay una comunicación oficial, el ministro, a pesar de que lo hemos llamado, él no se ha acercado a los periodistas para saber qué es lo que está pasando, ¿no? En todo caso, lo que asumíamos de pronto era que era alguien del interior de Palacio, no que alguien pudiese trasladado de otro punto a este para llevarlo a un hospital, ¿no?, que en todo caso podría haberlo hecho directamente. En todo caso, más adelante vamos a tener, pues, la versión del ministro, ¿no? Hay que recordar también que el ministro de salud, Hernán Condori, va a ser, digamos, va a someterse, pues, a una moción de censura este jueves, ¿no?, fecha en la que el Pleno ha fijado ver este tema y de esta manera nosotros vemos en estos momentos hay un vehículo de la policía, una unidad motorizada que está ingresando y como veíamos, decíamos hace unos instantes, asumimos que se va a trasladar a alguna persona, ¿no? Estamos viendo el presidente, parece que es el que está regresando, ¿no?, de Cañete. Él ha estado inaugurando un colegio y también algunos centros de salud, ha estado supervisando, ¿no? Estamos observando el movimiento acá de las unidades de Palacio de Gobierno, del presidente de la República, el ministro de Salud, Hernán Condori, está acercándose a uno de los vehículos, está muy cerca en los equipos de módulo de Palacio de Gobierno, ¿no?, y el ministro va hacia la ambulancia, ¿no? Callo, no te cruces. Este presidente es un carro. El presidente de la República todavía no se le ve. No entra, va a salir, va a salir, va a salir. Ahí, 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 ese es su carro, ese es su carro. Está acercado el ministro, ahí creo que ahí está. Ahí, ahí, ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Ese es su carro plomo, está? Sí, eso es lo que también había esta versión de que una niña sería trasladada desde Mala. Bueno, no teníamos la confirmación, sino hasta hace unos instantes. Eso lo vamos a verificar en unos momentos. Como te digo, nosotros siempre tenemos que estar a la mano de la información oficial. Hasta ahora no se ha dado esta información. Pero hay un vehículo plomo donde hay una madre familia, ¿no? La familia, seguramente, de esta menor que sería trasladada. Y como decimos, el ministro de Salud Hernán Condori se ha acercado al vehículo, ¿no? Está haciendo una primera, está auscultando a la menor, que no la logramos ver, pero está acompañada de su madre, ¿no? Y en unos momentos más, ya vemos al presidente de la República que acaba de salir de Palacio de Gobierno. Él ha llegado hace unos instantes, ¿no? Y es todo un movimiento, ¿no? En el que se está trasladando, pues, a esta menor. Esta Castillo. ¿No? Es una niña muy pequeña que está en los brazos del ministro de Salud. Incluso él la está cargando, ya se ha sentado él dentro de la ambulancia. Omar, muy buenos días. La provincia de Cañete, desde ese lugar, ha traído a un neonato de 10 meses, cuyos padres se encuentran preocupados porque tiene una serie de complicaciones congénitas. El mandatario, a su retorno, se conmovió por este caso, y ha traído en su helicóptero, o en el helicóptero del ejército, a esta familia. Un padre joven y una madre con su bebé, que tan solo 10 meses de edad, que ha sido recibido por el ministro de Salud, Hernán Condori, y quien ha tenido el bien de ubicarlo dentro de esta ambulancia del sistema de atención móvil y urgencias AMU para dirigirlo a algunos socomios y la atención respectiva. Vamos a retornar más adelante con mayor información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!